SER PODCAST Que nos hace viajar en el tiempo Hace casi dos milenios atrás Aquí a los pies del templo de Diana Emulando a Napoleón Que dos mil años de historia nos contemplan Aquí lo tenemos Estamos sobre ese yacimiento romano Y además protegido por la diosa Diana Lo tenemos prácticamente todo Y además estamos en lo que era el foro El foro romano era un poco el epicentro De ese movimiento cultural y social Que hubo en aquella época Porque no olvidemos que Emerita Augusta se crea precisamente para esos legionarios Que se jubilaban Los emeritenses Y que mejor lugar que este Los romanos sabían elegir Para disfrutar sus últimos años de vejez Por lo tanto lo tiene todo Tiene historia, tiene leyendas Y por supuesto tiene muchísimos rincones Que están deseosos de contar su historia Y una gente maravillosa Lo decía antes pero me gustaría escucharles En forma de aplauso o de abucheo Si es que no les gusta el programa Ahora en estos primeros minutos De ser historia Para demostrar que están ahí Que estamos aquí Ante el pie de las columnas Del templo de Diana Muchísimas gracias a todos por estar aquí Jesús Cuando estuvimos preparando este programa El tema que propusiste en un principio Y que es al final el que vamos a desarrollar Es precisamente el mundo de las supersticiones Porque hay mucha historia Que hemos heredado del mundo faraónico Del mundo egipcio Yo como buen egipto loco Pues siempre estoy ahí Y como leoneses Aquí va a haber más de un leonés Aparte de ti En este programa Nosotros a través del cristianismo Y sobre todo a través de la cultura popular Hemos heredado infinidad de tradiciones Algunas de ellas supersticiones muy curiosas Y muy misteriosas Sí, no, no hay ninguna duda En ese sentido Muchas de nuestras fiestas Son herederas Pero de una forma directa De muchas de esas fiestas romanas Cuando se dice eso De que han hecho los romanos por nosotros Muchísimas cosas Pero es que también hemos heredado Muchas de esas costumbres religiosas Supersticiosas Y fiestas Cuando se habla de las supercales Por ejemplo Pues hay una heredera clara De muchos de los carnavales Que se siguen celebrando Porque muchos de los rituales Todavía se siguen copiando Con las distintas variedades De cada zona geográfica De la península ibérica Si se habla de las saturnales Está claro Algo que heredamos directamente Son las navidades Las navidades Con un cariz Evidentemente cristiano Por el nacimiento de Cristo Pero muchos de los rituales Muchas de las cosas que hacemos A veces sin darnos cuenta Proceden De estas fiestas Y también Todos los dioses domésticos Que tenían los romanos En fin Estoy hablando de los lares De los penates Y de esos Del culto a los antepasados Que de una forma o de otra Seguimos Haciendo una veneración No claro Con dioses paganos Sino en torno a santos Y a vírgenes Que están cumpliendo La misma labor En las encrucijadas O en hornacinas Que están totalmente Adornadas de flores Entonces si vas tirando Un poco del hilo Verás que Muchas de estas fiestas Incluso expresiones populares Estoy pensando En la de vaticinio En la gorero O por ejemplo En martes Ni te cases Ni te embarques Porque martes Era el día Que estaba dedicado Al dios marti Por lo tanto Al dios de la guerra Y todo aquello que se hiciera En esta fecha Pues bueno No tenía buenos vaticinios Entonces en ese sentido Los romanos Eran muy supersticiosos Tenían muchísimas fiestas Dedicadas A este tipo de dioses Precisamente Para tenerles a bien O para evitar Su mal influjo Y también tenían Muchos amuletos Y muchos de esos amuletos Entre ellos La figa O el tintinábulo O el fascinus Luego lo comentaremos Los hemos heredado Han cambiado el nombre Pero Qué duda cabe Que nuestra cultura Nuestro derecho Nuestras carreteras Y nuestra Incluso canalizaciones de agua Proceden directamente De la época romana Te estaba escuchando Muy atentamente Y me estaba encantando También oír El sonido De la calle De los niños Correteando Dando voces La gente hablando Esto es radio en vivo Aunque estemos grabando El programa Y le da una magia especial Yo creo que es la primera vez Que hacemos una salida En un espacio tan abierto Y tan espectacular Como este El otro día decía Lo de la Catedral de Burgos Pero esto del Templo de Diana Está casi al mismo nivel Que no se me enfaden Los amigos de Burgos En base da también Una característica Muy curiosa Nacho En la Catedral de Burgos Estamos en el interior Estamos un poco Como refugiados También al amparo De multitud De elementos apotropaicos Que tiene la Catedral de Burgos Y aquí estamos al exterior Con la luz Y también ya sabes Que el Sol Era una de las deidades principales De la Antigua Roma Por lo tanto No es casual Que justo a esta hora Con público Iluminados y protegidos Y además Con la energía Que nos da el Sol Se esté produciendo Este momento mágico Bueno Jesús Como siempre Tenemos aquí preparado El teclado De nuestro cronovisor Para comenzar Este nuevo viaje En el tiempo ¿Cuál es la fecha Que nos propones En esta ocasión? Nos vamos Al 11 de mayo Del año 21 Antes de Cristo Adelante Pasen Jesús Callejo Les está esperando Junto al cronovisor ¿A dónde me has traído? En esta ocasión Estamos delante De un extraño ritual ¿No? ¿A dónde me has traído? Esto es realmente sorprendente Bueno Vale Antes de las fiestas Y hay otras dos fiestas Que para los romanos De esta época Pues las tenían La Hala Que las practicaban En Roma Y por supuesto En sus provincias En Hispania Como no Y por supuesto En Ebrita Augusta Entonces estamos En las Lemurias Las Lemurias Es una fiesta Que se celebra Durante tres días En concreto El 9 El 11 Y el 13 Hemos venido justo En el día intermedio El 11 Fíjate que todos son Números impares Porque para la antigua Roma Los números pares Dan mala suerte O sea Por lo tanto Eso de El martes y 13 El 13 ya es algo Muy posterior Es algo que tiene que ver Con la tradición cristiana Pero no era un número De mal agüero para ellos ¿Por qué hemos venido En este momento Y en este instante? Bueno pues Estamos en una Domus romana El pater familias Que sabes que es un poco Pues el cabeza de familia El que protege Virtualmente y metafóricamente A toda la familia Tiene que hacer un ritual Un ritual a los Lemurios Estamos en la fiesta De las Lemurias ¿Por qué? Porque ellos creían Pero de una forma Fiaciente En este tipo de espíritus Por una parte Los lares Que serán los protectores Del hogar De la familia Los penates Que eran los protectores De la despensa Y de los alimentos Por otra parte Los manes Serían como los antepasados Vamos a llamarles así Benéficos Pero es que había Otros antepasados Que estaban como atormentados Como que estaban En el inframundo Porque su muerte No había sido la adecuada Imagínate Una muerte por asesinato Un suicidio Entonces todavía Estaban en ese mundo intermedio Entre el más acá Y el más allá Y a esas Lemurias A esas larvas Es a las que había Que ofrecer un ritual Bueno pues estamos En el momento En que el pater familias Justo después De la medianoche Se tiene que levantar De la cama Él tiene que hacer el ritual Totalmente a oscuras Va descalzo Se ha lavado Previamente las manos Y justo cuando va Caminando por la domus Lo que hace Es tirar unas habas negras Detrás Sin mirar nunca para atrás Porque supuestamente Los Lemurias Los espíritus atormentados Están detrás Siguiendo paso por paso A ver si cumple el ritual Porque si no lo cumple Puede tener serias consecuencias Para él y para la familia Entonces va tirando habas En una de las manos Se está haciendo la figa La figa sabes que es El puño cerrado Donde el pulgar Se Sobresale Entre los dedos Entre el índice Y el dedo corazón Una figa Que se ha perpetuado Hasta día de hoy O sea que no es algo Solo de los romanos También lo hacían los atruscos Pero a día de hoy Seguimos haciendo la figa ¿Para qué? Para evitar el mal de ojo Para traer la buena suerte Y para ahuyentar Los malos espíritus En este caso los lemures Bueno pues Va haciendo este tipo de cosas Y cuando va lanzando Las habas negras Hacia atrás Tiene que repetir Nueve veces Nueve veces Ni una más Ni una menos Una frase Lanzo estas habas Y con ellas me salvo a mí Y a los míos Porque siempre está haciendo Un ritual de protección O apotropaico Para la familia Luego hace sonar Un objeto de bronce Y repite una vez más Nueve veces Otra frase Salid de aquí Espíritus De mis antepasados En fin En ese momento El paterfamilias Después de esto Dura unos cuantos minutos Que podéis imaginar Y luego llega el momento Más Vamos a llamarle Más morboso O más tenebroso Porque justo Tiene que Darse la vuelta El paterfamilias Y ver Si los lemures Están atrás Si siguen atrás Porque si no ha hecho bien El ritual Los lemures De alguna forma Van a seguir incordiándole Si lo ha hecho bien Hasta el año que viene Esos lemures Que están libres Durante el 9 El 11 Y el 13 de mayo Pues van otra vez A sus moradas Que es en el inframundo Y aquí paz Y después gloria Entonces bueno La cuestión es Si en este año Todavía los romanos Creían firmemente En esta tradición O lo estaban haciendo Bueno pues por Por esa forma De cosas Que por si acaso No va a ser que Si no lo hago Funcione En sentido adverso Bueno El hecho es que Eran tan supersticiosos Que lo siguieron haciendo Pero durante siglos Es cierto que a partir Del siglo II Esta costumbre Se va diluyendo Hasta el punto Que cuando ya llega Al cristianismo A partir del siglo IV Y aquí Es donde viene lo bueno Se cristianiza Entonces fíjate Que estamos hablando De una fiesta Dedicada exclusivamente A esos muertos Pero esos muertos Que están todavía Quejumbrosos Desde el más allá Desde el inframundo Bueno pues con el tiempo Un papa lo que hace Es que lo convierte En el día de todos los santos En un principio Para el 13 de mayo Pero luego se traslada Hacia el 1 de noviembre Y el 2 de noviembre Que es el día de todos los santos Y el día de los difuntos Bueno pues El antecedente Los orígenes Las raíces Estarían y más y menos Que en estas lemurias En esta fiesta En donde los lémures Eran esa especie De espíritus De fantasmas De ahí viene El nombre de este primate Típico de Madagascar Con esos ojos enormes Que a los biólogos Les recordaba de alguna forma La descripción que había De estos espíritus De estos lémures Que por eso se llaman así ¿No? Con esas maninas Con los deditos Que se van agarrando Claro El espíritu que tienen Un poco de Pues eso De fantasmas Los chillidos que dan Esos ojos brillantes Pues es lo que hizo Que el naturalista líneo En el siglo XVIII Diera el nombre A estos primates De Madagascar El nombre de lémures O sea que para que veas Otra influencia directa De estos larvae O estos espíritus Vamos a llamarles Malígenos De la antigua Roma Espíritu maligno no Pero espíritu benigno Y muy benigno Es nuestra invitada Israel Espino Que va a acompañarnos En este cronovisor Junto con Jesús Callejo Cuando hablamos De supersticiones Yo le dije a Jesús No puede faltar Y además Gracias al cronovisor Ha venido vestida De vestal Israel Espino Bienvenida de nuevo A Ser Historia Muchas gracias Nacho Había que vestirse Para la ocasión Y aterrizar En la antigua Roma Desde luego Con todas Las galas Sí, sí Israel Espino Es muy conocida Para la gente De Mérida Ella organiza guías Con rutas Buscando siempre Ese otro lado Más desconocido De la historia Ahondando en las leyendas En las tradiciones Ha escrito varios libros También es colaboradora De Cuarto Milenio Yo vine cuando era Redactor de Cuarto Milenio A grabarla Aquí en varias ocasiones Para diferentes reportajes Y queríamos Que nos alumbraras En este mundo De oscuridad Un poco De las supersticiones De la antigua Roma Que han llegado Hasta nosotros Ahora te has cambiado Pero hemos estado Comiendo juntos Y en ese collar Que llevabas Por ejemplo De amuletos Uno de ellos Era la higa Esa mano Ah, que lo tienes todavía Te estaba mirando No me lo he quitado No te lo has quitado Uno de los amuletos Más conocidos Es la higa Que hay una expresión También de Me importa una higa Que es muy típico Del XVII Del XVIII Y es la mano Con ese dedo pulgar Entre el dedo índice Y el corazón Claro Es que A ver Lo primero Es que el término En antropología El término superstición No se utiliza Porque siempre implica Un poco de desprecio Hacia lo que no es Lo que tú crees Si ahora mismo Habéis dicho unas cuantas veces Los romanos Eran muy supersticiosos Es cierto Los romanos Somos muy supersticiosos Porque es que ahora mismo Tenemos las mismas Si viniera un romano ahora Y viese Lo que hacemos Y sobre todo Lo que se hace En ciertas religiones Como la católica Por ejemplo Les parecería tan absurdo Como lo que Hemos estado Describiendo Que hemos visto A ese pater de familia En las Lemurias Todo tenía su porqué Porque por ejemplo El tema de las Habas negras ¿Por qué se echaban Habas negras Hacia atrás? Bueno pues las habas negras Se pensaban Que se alimentaban De sangre Entonces al final Era darle Esa sangre Que es la comida De los espíritus De los fantasmas A esos muertos Peligrosos A esos lemur A esas larvas Para que no atacasen Todo tiene su porqué Y la higa Por ejemplo La seguimos utilizando Yo cada vez que voy a Galicia Compro cargamentos Porque todo el mundo Me las pide Y efectivamente Realmente En Mérida Por ejemplo Y en muchas otras ciudades Que han sido romanas Aparecen siempre Con el falo Con el fasquinum Porque son amuletos Protectores Son apotropaicos Sobre todo Del mal de ojo ¿Por qué? Pues porque El fasquinum Es un falo Que el falo al final Es un dador de vida Pero es que la higa También Acabas de decir Me importa una higa La figa Los catalanes Que nos estén escuchando Los valencianos La figa Realmente es El sexo femenino Y la forma Que hacemos Con el dedo En la mano Realmente simboliza La vulva femenina Dadora de vida La vida contra la muerte ¿Qué pasa? Que en un momento dado Sobre todo especialmente Cuando llega el cristianismo Claro Llegar un falo colgando Queda un poco ordinario Entonces La gente Evidentemente Ya no se lo pone Pero como la higa Es un puño Realmente Se empieza a perder El significado De lo que simboliza Y se queda De hecho En muchos sitios En Extremadura Se le llama el puñito Por ejemplo Y ya despojada De todo su significado Sexual Lo que implica Es simplemente Un símbolo de protección Que dos mil años después Seguimos utilizando Efectivamente Jesús Poco hemos cambiado Como decía La canción Desde luego Hay infinidad De tradiciones Que han llegado En ocasiones A través del cristianismo A través de otras religiones Pero esto Parece más asentado En la propia cultura popular Que ha ido heredando Generación tras generación Sin ningún trasfondo Religioso en absoluto Sino el simple hecho De creer Que son ideas Tradiciones Que son útiles Para las generaciones futuras Claro Esto llama mucho la atención Porque estamos hablando Del imperio romano Era el imperio más poderoso El imperio No solo Por su poderío militar Sino también Por su poderío cultural Fíjate la cantidad De poetas De escritores Bueno por cierto Esto que he descrito Antes del pater familia En estas fiestas De Lemuria Lo cuenta Ovidio Este poeta romano En su obra Fastos Entonces claro Cuando tú miras todo eso Y dices ¿Cómo puede ser Que un pueblo tan culto Creyera en estas cosas? Porque solo hemos contado Nada Pequeños indicios De sus creencias A veces domésticas En el ámbito privado Pero también En el ámbito público Tú no veas La cantidad de cosas Que se estaban haciendo Siempre Para calmar a los dioses Dioses mayores Dioses menores Porque sus panteones Eran casi infinitos A la hora de los dioses Cosa que luego Que el cristianismo A pesar de que es un monoteísmo No deja de asociar también Esas divinidades paganas Luego con santos concretos Que son especialistas Pues unos en la garganta Otros en el dolor de muelas Otros en la espalda Igual que pasaba también Con estas deidades Bueno Llama la atención Y llama la atención Que creyeran mucho En los vaticinios Fíjate Que había muchos colegios Los colegios sacerdotales De la antigua Roma Eran bastante numerosos Estaba Desde el colegio sacerdotal Pontifical Que sería Por decirlo así Como el máximo exponente De De cuando se tenía Que colocar las fiestas Regían un poco Ese calendario romano Ese calendario juliano Antes de que se convirtiera En el gregoriano Pero luego había Otro tipo de colegios Con sus sacerdotes Que se encargaban De mirar las señales O bien señales Vamos a llamarlas Celestes También las señales De los pájaros En función de cómo volaran Si entraban por la derecha Por la izquierda Si volaban alto o bajo Pues ahí estaban Los augures Entonces Eso Que era el colegio De los augures Había una serie De personas Especializadas En ver el vuelo Y en función del vuelo Sabían Si un determinado evento Incluso una batalla La que iba a entrar Una legión romana Iba a tener éxito O no iba a tener éxito Fíjate que entramos de lleno En algo que es metafísico Que no tiene nada que ver Con la ciencia Pero es que luego También estaban los arúspices Los que cogían A una res A un animal Le visceraban Y en función De las visceras En concreto del hígado También sabía Si el que estaba consultando Una determinada cuestión Iba a ser favorable O desfavorable En función Por ejemplo del hígado Un hígado piramidal Es decir Si el hígado Tenía forma piramidal Perfecto Si le faltaba algún trocito Y ya no digo Si le faltaba algún órgano Era un indicio Bastante nefasto Que es lo que pasó Con los idos de marzo Cuando fue asesinado Julio César Un arúspice Dijo Cuidado Que los designios divinos Porque todo eso se asociaba A los dioses Nos están diciendo Que algo trágico Va a ocurrir Aún así Julio César Que estaba avisado Dijo Yo no creo en esto No creo en esto Y fue a criar malvas Bueno pues Esto era algo muy común Tan común Que estaba por ejemplo El colegio también De los salios Los salios son los que Custodiaban Una especie de escudo Que cayó del cielo En la época de Numa Pompilio Y entonces De ese momento Se crearon 12 escudos Similares Y fueron protegidos O los oráculos Los libros civilinos O sea Creían perfectamente los oráculos Los oráculos Tú ya sabes Estaban en Egipto Estaban en Persia Pero también estaban en Grecia Y estaban en Roma Creían a rajatabla Lo que decían los oráculos Pero también creían Lo que decían los libros civilinos Y las interpretaciones Que se daban Entonces todo esto Enmarcado dentro del imperio Más poderoso que había En Occidente y en Oriente Cuando también se divide Dentro de unas creencias Que ahora nos parecen irracionales Pero que en definitiva El que no creyera en eso No era un auténtico romano Era la cotidianidad De la época Israel Espino Antes estaba Jesús Hablando de esas ceremonias Esos taurabolios Por ejemplo Donde se sacrificaban animales Me venía a la mente Yo uno de los reportajes Que hice para televisión En su momento Fue visitar Santa Eulalia En Lugo Un lugar absolutamente Mágico Extraño Y uno de los relieves De la entrada De ese santuario Que en realidad No se sabe Para qué servía muy bien Me llamó mucho la atención Y era una ceremonia De época romana En donde aparecían Unos Bueno Danzarines Danzarines Sí Con unos arcos de flores Pasando por debajo De los arcos de flores Que son exactamente Las mismas romerías Que se siguen haciendo En la actualidad No hemos cambiado nada Ni para esos miedos De las supersticiones De los aspectos Más negativos Ni para los más positivos También Que no De verdad Que es increíble La semejanza Que podemos tener Con ellos Mira En algunas tabernas Por ejemplo Que las tabernas Normalmente estaban En la planta baja De las casas En muchas Tenían en la entrada Nada más pasar la entrada Un mercurio antifálico Era una estatua pequeña De mercurio Que era el dios De los mercaderes Con una bolsa De dinero Al lado Y un falo Enorme También Que lo que Te señalaba Era la prosperidad Que querías Que traiese prosperidad Vale Ahora sustituyeme Este mercurio antifálico Por San Pancacio Que lo teníamos Hace nada En todos los comercios Con su perejil Puesto que al final Es una ofrenda También Entonces Realmente No hemos cambiado Nada De hecho Hay muchas palabras Que ni siquiera sabemos Que vienen De estas De estas creencias Y que seguimos Y que seguimos Utilizando Perfectamente Por ejemplo Estaba comentando Estaba comentando Jesús El tema de los augures Había un lugar A las afueras De la ciudad Que se llamaba El auguráculum Bueno Había varios en Roma Pero allí subían Los augures Bueno Tenías que subir Además de noche Antes de que amaneciese Con unas linternas especiales Sin hacer ruido Para que las aves No se asustasen Porque si no se cumplía Todo a rajatabla No valía Y tenías que volver Al día Al día siguiente Bueno Pues una vez Que llegaba allí El augur Con una vara especial Que tenía Dibujaba En el cielo De manera invisible Obviamente Un círculo Que se llamaba El templum Lo dividía En cuatro partes Y así podía ver De dónde venían Las aves Hacia dónde volaban Bien Como decías Bueno Pues del templum Este Viene nuestra palabra Contemplar Porque Contemplar realmente Es prestar atención Que es lo que hacía El augur Que se sentaba allí Y se quedaba Horas mirando Si el pájaro Venía por dónde Por dónde salía el pájaro Y realmente El verbo contemplar Viene de ahí Por ejemplo El verbo Inmolar Viene también De los sacrificios Que se hacían Uno de los colegios Que estabas comentando Jesús Era también El de las bestales El único femenino El único colegio femenino ¿A qué perteneces tú? Por supuesto Bueno Yo hoy vengo más medusa Más diosa Porque estoy un poco Crecidita hoy Pero sí Las bestales Eran Rastadas simbólicamente Porque realmente Las familias Estaban Completamente de acuerdo Cuando eran muy pequeñitas Tenían que pasar Treinta años Al servicio De la diosa Vesta Diez aprendiendo Diez ejerciendo Y diez enseñando A las que venían Después Y una de sus tareas Bueno La tarea principal Era mantener vivo El fuego de Vesta Por el bien De toda la ciudad Porque era un trabajo Además Que se pagaba Por la ciudad Y para la ciudad Para el pueblo romano Bien Pues Uno de estas Tareas suyas Era Realizar esta Mola salsa La mola salsa Mola es molienda Es un polvo Una especie de harina Que hacían Con un trigo especial Que se tenía que recoger En determinados momentos Y molerlo De determinado momento Determinados días al año Todo con un ritual Exquisitamente A ver Ten en cuenta Que no tenían otra cosa Que hacer Vale en todo el año Entonces Podían dedicarla Todo el tiempo Que quisiesen Y luego estaba Estaba salado Salsa Significa salado Bueno Y este Esta harina especial Que ellas custodiaban Era la que se esparcía Encima de los animales Que iban a ser sacrificados Precisamente Para contentar A los dioses O para Para los Los augurios Que tenían que solicitar De los dioses Pues de esta mola Salsa Viene el verbo Inmolar Que también nos seguimos Utilizando Ahora mismo Entonces Como veis Realmente Somos romanos Y mucho más En el tema De las creencias Y de las supersticiones Cuando se dice Este es un pájaro De mal agüero Ahí lo tienes De los augures O eres un agorero Son expresiones Que vienen directamente De ahí Aparte de Las clásicas Que dijo Julio César De la suerte estachada Y tantas frases Pero bueno Esas son ya expresiones Por decirlo así Populares Pero está claro Que mucho de ese acervo Cultural Pero también popular Radica En estas tradiciones Que tenían los romanos Ten en cuenta Que las practicaran Durante siglos Y es cierto Que no todos Esos colegios No todas estas prácticas Se mantuvieron A lo largo de estos siglos Hay algunas que caían En desuso Porque ya las consideraban Absurdas Incluso ellos Pero hay otras Que pervivieron Y luego cuando llega El cristianismo Con la misma habilidad Que hizo también El imperio romano Ya sabes que cuando Conquistaba un pueblo No erradicaba El culto de esos dioses Sino que los asimilaba Con lo cual era muy inteligente Porque les contentaba También al pueblo Vencido Al pueblo subyugado Porque de alguna forma Respetaba a sus dioses Y decía Tú sigue adorándoles a ellos Pero que sepas Que también nosotros Tenemos un equivalente A ese dios Que es más poderoso Bueno pues el cristianismo Que no podía erradicar Esos cultos paganos Lo que hace es que Los asimila De ahí Que hayamos heredado Tantas y tantas expresiones Como ha dicho Israel Tantas costumbres Tantas fiestas Que a veces Pues somos un poco ignorantes De que proceden directamente Pues de estas Saturnalias De estas Lemurias De estas Paternalias En fin De las Floralias Por ejemplo Muchas veces De estas fiestas Que hacemos en mayo En honor a una virgen determinada Pues ya se hacía En honor antes De la diosa Flora Las flores El agua El fuego Son todos elementos Que ya se practicaban Pero cuidado Los romanos también Lo habían copiado Los etruscos Y también lo habían copiado Los griegos Y los griegos a su vez Lo habían copiado De otras culturas Otras civilizaciones Porque hay como un corpus hermético Que se va transmitiendo De generación en generación Hay cosas que son privadas Hay cosas que son públicas Y hay cosas que son esotéricas Que solo pueden hacer Los iniciados Y ahí entraría El caso del mitraísmo Esa religión iniciática Que al final Cayó en desuso Sencillamente Porque no admitían a mujeres Y sin embargo El cristianismo Si las admitía Detalles como eso Es lo que ahora Hace que no seamos mitraicos Y sin embargo Si seamos cristianos Me refiero A lo que es En el orbe occidental Claro Muchas veces A mí Lo hemos comentado En el programa Cuando intentamos Retrotraer El origen De una tradición De un elemento De nuestra propia cultura A una época concreta De la historia Y es muy difícil Los griegos Los romanos Los egipcios Fueron los primeros En hacer algo Bueno Nosotros conocemos A través de las fuentes Que ellos lo hacían Pero no significa Que ellos fueran los primeros Que los griegos Copieran de los egipcios No significa Que los egipcios Lo hubieran inventado Que eso es Tampoco Hay que ser honesto En ese sentido Que hay otras culturas Que fueron seguramente Precedentes a ellas Y de las que pudieron Haberse inspirado Podríamos estar hablando Horas y horas Y horas Y horas Bajo las columnas Del templo De Diana Aquí en el corazón De Augusta Emérita De supersticiones De tradiciones De leyendas De infinidad De aspectos De nuestra propia cultura Que tienen precisamente eso Un origen En la antigua Roma Israel Espino Compañera Habrá que repetir No sabemos si aquí En Mérida O en los estudios O a través del satélite Como sea A través del cronovisor A través de la magia De la radio Una vez más Para compartir Tu pasión Por todo este tipo De leyendas Israel Como decimos siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchas gracias a vosotros Y que los dioses Os sean propicios Siempre Claro que sí Y Jesús Como siempre Compañero crononauta Aquí a los pies De la diosa Diana Nos seguimos viendo Disfrutando En esta máquina del tiempo Y muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias a ti Nacho Ya sabes que hay una frase popular Que dice que todos los caminos Conducen a Roma Hoy Todos los caminos Conducen a Mérida Gracias Suscríbete a Ser Historia Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo A la Ser Los domingos A la 1 y media De la madrugada Cadena Ser La radio de la madrugada